¿Quién lo va a decidir en su momento? ¿Pero quién lo va a garantizar, señor presidente? El ciudadano. No, la gente está muy despierta. Se hace una encuesta, dos, tres, y se ve quién es quién. Y se resuelve el problema. Es el método que yo considero más conveniente. Lo otro que logramos también que esté en estatuto y que evitó mucho conflicto es el de que hay en calculación para los plurinominales, porque habían listas y quedaban siempre los achichincles de los líderes, familiares, los de las corrientes. Entonces, se resolvió el problema porque se inscriben, si hay 100, los técnicos dicen insaculación, pero se conoce más coloquialmente como sorteo. ¿Qué dicen los profesionales, entre comillas, de la política? De que eso está mal porque como un maestro albañil, como un comerciante, como una mujer indígena va a ser diputada si no tiene la preparación. Para ser diputado lo que se requiere es honestidad, representar al pueblo y tener vergüenza. ¿Qué quiere un experto graduado en Harvard si va a venir a votar en contra de los intereses del pueblo? Su momento se va a resolver. Yo creo, y esto no sólo para Morena, para todos los partidos, que no haya imposición, para eso están las encuestas, y que le den la oportunidad al pueblo. El pueblo sabe quién es quién. ¿Conoces a estas personas? Ahí dicen sí o no. Ahí se ve quién es más conocido. Porque también no se puede ganar una elección con un desconocido. ¿Qué opinión tienes? ¿Duría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, de ese resultado, ya se sabe que eso es un método democrático. Lo vuelvo a refrendar. Hay relevo generacional. Sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres. Hay muchísimos. Para continuar con la obra de transformación. Gracias. Cuatro. Vámonos. Ten manifiestas.